Buenas tardes, soy Jesús Lopera, director territorial de la INGESA en Ceuta. Me dirijo a toda la población de Ceuta con el objetivo de tenerles informados puntualmente de cuál es la situación actual en relación con la pandemia de coronavirus que se viene padeciendo en toda España. La situación actual, como ya dimos cuenta a lo largo del fin de semana, hemos tenido de los datos de los pacientes que están en estudio un resultado positivo y a partir de hoy se va a poner en marcha el plan de contingencia. Es cierto que con respecto al resto de la península estamos en una situación de momento mejor por el número de casos que estamos atendiendo y por la negatividad de ellos y porque los pacientes que están en estudio están en su domicilio, pero es el momento de reforzar las actuaciones para que si vinieran más casos sean los menos posibles y de la menor gravedad posible. La situación actual es la siguiente. De todos los casos que se han venido estudiando como casos tipo, se han hecho 19 determinaciones de PCR. De ellas hay cuatro negativas, un positivo y el resto están con las muestras extraídas y se enviarán al Instituto Carlos III, algunas se han enviado ya y los resultados los tendremos próximamente. Quiere decir que de esos 19 casos están pendientes de pruebas algunos, cuatro negativos, un positivo y todos están en domicilio, excepto un caso que está en observación de urgencias aislados siguiendo los protocolos hasta el momento. La buena noticia que quiero darle a la población es que desde el mes de enero se viene trabajando en el INGESA para poder hacer las determinaciones de PCR en Ceuta. La situación de la PCR ha cambiado. Hasta ahora en España las técnicas que se podían hacer de PCR eran técnicas manuales y esas técnicas manuales solamente se pueden hacer en grandes centros, de hecho en Andalucía solamente hay tres para ocho millones de habitantes, en grandes centros con una gran tecnología y un gran número de profesionales adiestrados para ello. Esa situación ha cambiado y ya se disponen de equipos automatizados y desde el primer momento en que se pusieron a disposición o tuvimos noticias de que hubiera disposición de aparatos manuales estuvimos trabajando constantemente hasta conseguir que uno de ellos esté en Ceuta. Los kits de PCR llegaron ya la semana pasada y lo que es el equipamiento vendrá mañana, martes, y es probable que a lo largo de esta semana, posiblemente incluso el propio miércoles, se pueden hacer ya las determinaciones de PCR en Ceuta. Eso es un gran avance, no solamente para la situación actual, sino a futuro donde gran parte de las técnicas microbiológicas pasan por hacer las determinaciones de PCR porque se hacen en un tiempo muy corto, son todas automáticas, se manipula poco y se consiguen resultados en una o dos horas. Por lo tanto, esa es una buena noticia referente a la situación de Ceuta y el número de casos que tenemos. Vamos a poner en marcha, que es la siguiente actuación, un plan de contingencia. Como saben, se decretó por el Gobierno de España el estado de alarma y, por lo tanto, teniendo casos positivos, ahora el paso que hay que dar es poner a los servicios sanitarios en estado de alarma y activar el plan de contingencia. En ese plan, informo a todos los ciudadanos que todo aquello que no sea urgente no se va a atender en ninguno de los centros sanitarios ni de riqueza ni de centros sanitarios privados de ningún tipo. La atención en estos casos se va a centrar a la actuación urgente, aquella que no es demorable y en aquellos casos en los cuales se precisa atención para la situación del coronavirus. Yendo por partes, en la dirección territorial, todas las actuaciones de la dirección territorial se van a demorar aquellas que sean demorables, que son la mayoría, no va a haber atención al público, se va a demorar toda esa actividad y se va a trabajar en atención telefónica, en atención a través de correos electrónicos, a través de teletrabajo en los trabajadores que puedan hacerlo desde su domicilio y la actividad se va a centrar a lo imprescindible para que todos esos recursos, por un lado, estén protegidos y por otro lado, se dediquen solamente a cuestiones urgentes relacionadas con el coronavirus. En los centros de salud para atención primaria se van a anular todas las consultas de las mismas y solamente se van a atender aquellos casos que se consideren necesarios y urgentes y la atención domiciliaria. Se van a activar la atención telefónica para que todos aquellos pacientes que tengan receta electrónica, que en atención primaria hoy día más del 98% de las recetas que se hacen en Ceuta se hacen por receta electrónica, pues a través de llamadas telefónicas de los usuarios y a través de la atención telefónica se van a activar todas las recetas electrónicas para que continúen estando activas en la farmacia y aquellos pacientes que precisen receta, pues mediante llamada telefónica sus médicos de atención primaria les activarán las recetas de forma electrónica sin tener que desplazarse a los centros de salud, porque hemos dicho que los centros sanitarios se van a priorizar solamente las atenciones urgentes, la atención domiciliaria y todo lo que se puede hacer por correo electrónico, todo lo que se puede hacer vía telefónica estaremos a disposición de los usuarios. Los servicios de urgencia del 061 y servicios de urgencia de atención primaria se van a mantener como es natural y se establecerán en todos los sitios una atención dirigida a que haya un circuito para pacientes respiratorios y otro para pacientes no respiratorios, para que no haya una mezcla. Pero repito, lo ideal es que todo paciente que tenga sintomatología respiratoria llame para que se le haga atención domiciliaria y se valore en el domicilio, que no haya desplazamientos ni a centros de salud ni a los servicios de urgencia de primaria ni del hospital, salvo que su situación clínica sea grave y siempre esos traslados se realizarán yendo los dispositivos de ingresa a los domicilios y trayéndolos a los servicios de urgencia o al hospital en condiciones adecuadas. Hay que tener en cuenta que el ingresa tiene dispositivos para todo ello y además tiene a su disposición todos los mecanismos que han puesto a disposición de ingresa las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio de Defensa, todas las instituciones sanitarias privadas de Ceuta, así como Protección Civil y Cruz Roja. Por lo tanto, quédense en sus domicilios cuanto menos se salga, mejor y aquella asistencia que precisen se realizarán de forma telefónica y con atención domiciliaria. Respecto al hospital, exactamente igual. Se van a suspender las consultas externas, todas se van a determinar aquellas actuaciones que son urgentes y que deben de mantenerse y con pruebas complementarias exactamente lo mismo. Como vamos a dar información diaria, daremos debida cuenta de todos aquellos dispositivos que se mantendrán. Pero en principio, todas aquellas pruebas, todas aquellas analíticas, todas aquellas consultas que no sean urgentes y que se puedan demorar, se van a demorar a partir de hoy. Aquellos pacientes que, por los motivos que sean, pues, acudan, pues, se les darán las recomendaciones adecuadas y se les mandará a sus domicilios y se procurará atender el mayor número de casos y el mayor número de problemas vía domicilio. Tenemos que centrar durante los próximos 15 días toda la atención en el coronavirus con dos motivos. Para intentar que la transmisión no se haga comunitaria, en Ceuta estamos en una situación algo mejor que en la península y que en el caso de que la transmisión sea comunitaria, sea con un menor impacto, sea con patologías leves, se puedan atender la mayoría en sus domicilios, no sobrecarguen el hospital y el sistema sanitario y podamos salir entre todos adelante de esta pandemia de coronavirus. Por último, agradecer a toda la población de Ceuta porque sé que está haciendo un esfuerzo importante por quedarse en sus domicilios, agradecer las muestras de apoyo que estamos teniendo todos sanitarios en estos difíciles momentos y agradecer a todos los dispositivos, a todas las instituciones y a todos los organismos que se han puesto a disposición de INGESA para hacer posible que salgamos adelante bien. Quiero trasladarle a la población que tenemos potencia, que tenemos fuerza y que vamos a salir adelante de esta situación día a día. informaremos también día a día de cuál es la situación para tranquilidad de todos los ciudadanos y para que sepan cómo es la situación día a día. Quiero, por otro lado, también hacer dos últimas cuestiones. Por un lado, desmentir ciertos bulos, volver a decir que hay que atender a lo que dicen las autoridades sanitarias. Uno de los bulos que se ha propagado por ahí es que el hospital no dispone de respiradores suficientes. La dotación del hospital actualmente es de 40 respiradores. 40 pacientes en ventilación mecánica en una situación en una población tan pequeña de Ceuta es una situación muy, muy catastrófica. Quiere decir que los dispositivos que tenemos en principio son suficientes y son 40, no 10 como se suele decir. Pero también decimos que tenemos a disposición todos y cada uno de los equipos y que existan en la ciudad y también hemos realizado una compra adicional directa para en el caso en que se necesitasen más fueran disponibles. El INGESA no va a reparar en gastos ni va a reparar en recursos para que la población de Ceuta esté bien atendida. Eso quiero decirlo apto y claro. Y por favor, sigan las medidas higiénico-sanitarias que se le han recomendado, eviten salir a la calle, eviten estar en contacto con otras personas a menos de un metro y sigan las recomendaciones que tanto la Consejería de Sanidad como el INGESA les venimos diciendo para hacer posible que se continúe con la contención y el impacto del coronavirus en Ceuta sea el menos posible. Ahora mismo solamente hay un caso en observación en el hospital, no hay más hospitalizado, el resto está en su domicilio, la PCR podrá hacerse en Ceuta en las próximas 48-72 horas y creo que con la fuerza de todos y con la colaboración entre todos entremos adelante.